Marcela Ulloa, corresponsal de Noticias Caracol, vivió en carne propia el calvario que se está viviendo en Venezuela, entre quienes hacen largas filas para conseguir productos básicos de primera necesidad. Allí se evidencia la crítica situación del desabastecimiento que vive ese país. ¿Cuál es la mecánica? Las personas que llegan hasta este punto tienen que hacer una fila de aproximadamente unas 4 o 5 horas. Empiezan hacia las 6 de la mañana y terminan hacia la 1 de la tarde. Pero ojo, solamente para pasar el primer anillo de seguridad. Posteriormente pasan a este campo y bajo el inclemente sol tienen que estar hasta las 4 o 5 de la tarde, todo para ingresar al mercado público y poder comprar los productos de primera necesidad. No se ha hecho excepción en esta oportunidad ni para personas de la tercera edad, ni para madres que han tenido que llegar aquí con sus hijos. No hay de otro camino, no hay otro camino sino hacer la fila. Son las 7 de la mañana. Apenas estamos al final de la fila. Nos esperan 4 horas para pasar la primera puerta y otras 7 horas para pasar la segunda. Con suerte, terminaremos a las 5 de la tarde. Hoy solo pueden ingresar quienes tengan cédula terminada en 3 o 4. Los demás no tienen derecho a comprar, al menos en este mercado popular. Pero las colas llegan hasta la estación del metro. ¿Cómo le parece la situación? ¿Qué es lo que no han encontrado aún, digamos, estos días? Caramba, cola para todo. Mantequilla, arroz, los productos básicos por lo menos no se encuentran. Llegamos por fin a la primera puerta. El sol pica. Estamos bajo 30 grados de temperatura y tenemos que seguir esperando en este terreno destapado y sin posibilidad de buscar sombra. No hay, no hay carpa, no hay nada para protegerse. Son filas eternas y más filas para poder comprar unos pocos productos, solo dos por hogar. Escuela para comprarlo. Hay mucha gente que compra por tener porque cree que no lo van a conseguir nunca. Y por fin adentro. Es una carrera en donde todos son competencia. Se compite por una bolsa de leche, por un jabón, por una mantequilla, por una harina para arepas y también por desodorante. Las cajas registradoras están a reventar. Más de 5.000 personas están adentro. Bueno, lo único que falta fue la carne, pero que llega más tarde, pero bueno, como esperarla. Pero todo me fue bien. Tenemos que no, no hay definitivamente carne. Entonces, vamos a reemplazarlo el día de hoy por huevo o por salchicha. Huevo. Este mismo proceso lo repiten cada semana los venezolanos. No hay otra opción. Uno de los productos que quizá ha sido más complicado conseguir para los venezolanos es la leche en polvo. Está totalmente agotada. Hace más o menos dos semanas que los venezolanos no han podido probar una sola gota de leche. Pues han llegado hasta aquí, como muchos de los venezolanos. Al igual que ellos, nosotros estuvimos haciendo la cola. Y fuimos testigos de las más de 12 horas de cola para poder conseguir productos de primera necesidad. En un video de un aficionado se ve la caravana de un cortejo fúrnebre en Medellín, en Colombia, en el que se cometen múltiples infracciones de tránsito. Las autoridades buscan a las empresas que prestaron el servicio para este cepelio. Estas imágenes que circulan por redes sociales muestran varios buses y camionetas con sobrecupo, en las que además viajan varias personas sobre los techos, que se dirigen hacia un cepelio en Medellín. Se presenta algo que definitivamente no es un tema generalizado hoy día en la ciudad de Medellín. Es algo raro y definitivamente totalmente reprochable. El cortejo fúnebre venía hasta el cementerio San Pedro, en donde en estos momentos hay un cepelio, pues precisamente las personas que trabajan en el sector nos aseguraron que este tipo de prácticas es bastante común. Es normal, mucho en los enterros de los hinchas, del Nacional, del Medellín, más que todo es donde viene montado en todo el escapó, hasta el difunto lo han traído, encima el capó y un bus y todo. Cada rato, de todo, hasta amarramos muertos en la moto y andan con él, con él dan vueltas. El secretario de gobierno aseguró que el irrespeto a las normas de tránsito es el principal agravante de la movilidad. Añadió que tomará medidas para disminuir las infracciones. Es difícil llegar a una sanción directa. El tema yo creo que va más por el lado de movilidad, las motos sin casco, las personas en motos sin casco, los vehículos con las puertas abiertas, los taxis con las personas en sus puertas y los buses con las personas en el capacete. Las autoridades tienen identificadas a dos de las empresas de buses del municipio de Bello involucradas en el multitudinario transporte del cortejo fúnebre. Y continuamos en Medellín porque un hombre que aún no se sabe lo que estaba pensando decidió hacer ejercicio colgado de un puente de 5 metros de altura y por el cual transitaban autos a gran velocidad. La hazaña fue compartida en redes sociales en donde lo tildan de muy osado. En este video grabado por un aficionado se observó un hombre cuando hace supuestamente ejercicio colgado a una altura de 5 metros en un puente peatonal sobre la avenida regional de Medellín, por donde transitan miles de vehículos a gran velocidad. Testigos condenaron la actitud del malabarista. Está loco, hay que llevarlo para el manicomio, porque al marroma no se puede nacer, porque entonces los niños las ven y también nacen los mismos. Habitantes de la zona quedaron sorprendidos al ver cómo este hombre arriesgaba su vida y la de otras personas que utilizan el puente para acceder al metro. Pues es muy responsable, con él y con la gente, no veo por qué utilizo eso para hacer ejercicio, de igual manera pues no es para eso. Las autoridades de Medellín reprocharon el hecho y anunciaron controles para evitar que el caso se repita. Este tipo de cosas riñen totalmente contra lo que nos dice el código de convivencia y en este punto, identificando a la persona, podríamos llegar inclusive al tema de las multas. La multa para este ciudadano podría ser de hasta 3 millones de pesos. Información desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Durante el carnaval se repartirán en las calles anticonceptivos para evitar enfermedades de transmisión y embarazos no deseados. Shakira realizará Baby Shower Mundial por la llegada de su segundo bebé.